En este vídeo vamos a hablar de las características de la evaluación. Hay dos tipos, continua y final. Para optar a la evaluación continua hay que realizar el trabajo diario de un mínimo del 80% de las clases, es decir, de 21 clases. Hay que tener un mínimo del 60% de preguntas bien de todas las que se hagan en las retroinformaciones diarias. Hay que aprobar el conjunto de los parciales y superar las prácticas. El trabajo diario significa haber participado en el conjunto de todas las actividades que se realicen en clase, sean chat, encuestas, preguntas, exámenes, etc. Si se cumplen estos requisitos, la nota de la evaluación continua vendrá exclusivamente del conjunto de los cuatro parciales. Todos los exámenes menos el examen de prácticas constan de preguntas de tipo test y de respuesta corta, con una sola respuesta correcta en cada pregunta y las malas no cuentan negativos. Cada parcial consta de 25 preguntas. El primero será el 20 de febrero en la clase 7, el segundo el 13 de marzo en la clase 13, el tercero el 17 de abril en la clase 20 y el cuarto el 10 de mayo en la clase 26. Hay que sacar 70 preguntas bien del total de 100 para tener un 5 y desde ahí proporcionalmente hasta 100 que es un 10. Y abajo se puede ver la fórmula usada para obtener la nota final. Las prácticas se superan asistiendo a todas y sacando en cada una de ellas un mínimo de 80 sobre 100 en sus valoraciones. Quien no supere las prácticas tendrá que hacer el trabajo de prácticas que se presenta la última semana de curso y si además no ha llegado a un mínimo de 7 asistencias, es decir, con 6 o menos, tendrá que presentarse a final de curso en el examen de prácticas. Los exámenes parciales y las retroinformaciones de las clases se harán con el smartphone, el examen final se hará preferiblemente con el smartphone y el examen de prácticas se hará en papel. A la evaluación final se podrá presentar todo aquel que quiera mejorar nota, quienes no hayan superado la evaluación continua o quienes hayan optado desde el inicio por la final. El examen final teórico consta de 100 preguntas tipo test y de respuesta corta. Hay que sacar 70 bien para probar. A continuación se puede ver la fórmula que se usa. La convocatoria ordinaria será el viernes 19 de mayo de 11 a 1 y la extraordinaria el viernes 23 de junio de 11 a 1. Y el examen de prácticas constará de 5 preguntas a desarrollar sobre las prácticas y se hará tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria a continuación del teórico. Pues espero que se os dé a todos muy bien el curso.